¿No votarás a Bukele? Perdí, no tengo nada que hacer acá, hasta luego. Eres fan de Bukele. Como lleva el vino. Eres fan de Bukele. Soy fan de Nayib Bukele, pero hasta la médula me parece un tipo, un tipo que está mostrando que los latinoamericanos podemos ser buenas personas sin buscar el interés personal. ¿Pero no te parece un dictador? ¿Vas a empezar con eso? Sí. Me voy a ir. Ya. Ok. Si empecé con eso, me voy. ¿No te parece? No, cero. Me parece un tipo que está haciendo lo que se tiene que hacer. Yo haría exactamente lo mismo. Y yo creo que si tú tuvieses hijos y una familia y querrías vilumbrar un futuro para tu entorno familiar, creo que también serías como Bukele. Porque es un tipo que está haciendo las cosas que tiene que hacer sin que le timbre la mano, sin que le timbre la voz. Y creo que le va a devolver los derechos a su sociedad. Se los va a devolver en poco tiempo porque va a acabar con esta plaga que ellos tenían de las maras. Yo fui a El Salvador en motocicleta y era muy pesado el ambiente. Se sentía la violencia. Se sentía la violencia, respiraba violencia. ¿Y ha sido en época de Bukele? No, no, no. De hecho, quiero viajar en enero, voy para allá. Pero el tema de esto es de la libertad de prensa y de los derechos fundamentales. ¿Tú crees que no tienen libertad de prensa? Eso creo. Yo creo que sí. Yo creo que no, por lo menos los medios que yo respeto de allá viven denunciando El Faro, El Mundo, viven denunciando... ¿Tú crees que El Faro es realmente confiable? Por favor, me extraño lo que me estás diciendo. Me parece horrible lo que me estás diciendo, de hecho. ¿Por qué no crees que es confiable? Porque El Faro creo que está más tirado a la FMLN y a ARENA que a hacer un periódico imparcial. Me parece lo mismo que El Gato, lo mismo que todo este El Gato Negro. Son como los últimos bastiones informativos que le quedó a la izquierda. A la izquierda, a la izquierda, porque el título de izquierda no tiene un carajo, la verdad. Entonces creo que El Faro no es confiable. Creo que El Faro no es confiable. Y nunca se los censuro. Yo los veo a ellos en todas las conferencias de prensa, los veo.